¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Pedro. ¡Ah! ¡Qué suerte, Díaz, los que no se bañan! Pedro llega a este portal bailando con su sombrero, como siempre, y vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es? Mi querido Adrián. La flechada que viene por Pedrito es Erandi Esteves, de 20 años. Es estudiante de ingeniería, arquitectura. Es de la Ciudad de México y le gusta conocer pueblos mágicos. Así que, Pedrito, te la podrás llevar a Michoacán. ¡Bienvenida! Gracias. Erandi. 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 ¿De dónde eres? Dijeron algo de Michoacán. Mi familia es de Ciudad Hidalgo, pero yo soy de Ciudad de México. Ah, ok, ok. Saludos para la gente de Ciudad Hidalgo. Oye, hermosa, fíjate que a mí me gustan mucho las personas que sonríen todo el tiempo, que te transmiten esa alegría. ¿Tú qué tan alegre te consideras? Me considero bastante alegre. De hecho, es una cosa que me gusta de ti, que eres muy sonriente, que eres muy simpático, que siempre estás jugando con todo, pero también estás centrado en las cosas que haces. Bueno, y le echamos un poquito de relajo, ¿no? Pues para medir el asunto. Un poquito de cojo. Muy bien. Guillermo. Oye, este, mira, me gustaría que fueras sincera. Tú, viendo el pasar de los días y cómo se comporta Pedro aquí, ¿aún vienes con la ilusión de pensar que Pedro sí busca encontrar el amor aquí? Sí, claro. O sea, yo siento que no ha llegado la persona indicada, tal vez, pero podemos cambiar eso. Digo, yo voy a poner de mi parte para que Pedro, pues, se sienta muy a gusto conmigo. Pues ojalá. 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 Rosa. A Pedro, bueno, a Pedro, sí. A Pedro se le caracteriza por ser una crayola gris. ¿Tú cómo pintas tu vida? No me ayudas tanto, Rosa, ¿eh? No, no me ayudas tanto. Perfecto. ¿Tú cómo pintas tu vida? Si tú fueras crayola, ¿qué color serías y por qué? Yo creo que sería rojo porque, no sé, soy muy cursi, me gustan las cosas de amor. Aparte, pues, también soy muy pasional y, sí, definitivamente sería el color rojo. Y tú, ¿de qué pintarías tu vida? Cuéntanos en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este portal de Pedro. Estás enamorándonos. Ya estamos de regreso aquí en Enamorándonos en el portal de Pedro con Erandi. Y, bueno, ya contestaste la pregunta que te habían hecho. Mi Lupita, venga, Lupis. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a su niña? No sé. ¿Qué no se quiere? Baila. ¿Qué le baila? Papá. ¿Qué dice a su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice a su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila Lupita? Sí, sí. ¿Qué baila Lupita? Sí, sí. Mamó, 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 mamó. Sí, 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 sí. ¡Uh! Venga, Lupita. Bueno, ¿qué tan segura eres de ti misma? Porque Pedro luego es medio coquetón con las muchachonas. ¿Qué tan segura eres de ti misma? Contigo nomás, Lupe. Bueno, pues, yo me considero muy segura. Sé que él, como figura pública, pues, se le van a acercar muchas personas o muchas chicas con otras intenciones o para querer llamar su atención sus fans. Pero yo creo que hay también límites. Y si él me respeta, pues, yo no tengo ningún problema con eso. Siempre y cuando haya confianza. Geo. Bueno. ¿En la intimidad con tal de complacer a tu pareja, ¿la compartirías? No. No, no, no. Soy muy conservadora. ¿Eh, Pedro? Despacitos. Despacitos. ¡Yua! Esta pregunta es para la flechada. Si, Pedro, van saliendo a una fiesta y tú te pones un tipo de ropa que a ti te gusta y él dice que no puede salir así, ¿qué tú harías? ¿Qué le dirías? Pues, yo le diría que debe de respetar mis gustos y mi forma de vestir. Tal vez, quedar en acuerdos, si a él de plano le incomoda demasiado, no cambiarlo por él, sino para evitar problemas en la relación, ¿sabes? No es como que me cambie mi forma de vestir, pero puede ser algo con lo que los dos nos sintamos cómodos. No, y fíjate que yo creo que nunca vas a tener un problema de ese, de que yo te prohíba, no sé, la forma de vestir, que los zapatos o algo. La verdad que conmigo eso sí, me molesta más bien las parejas que como que se prohíben muchas cosas. Si así se conocieron, pues ya, ni modo, tienes que aceptar a la persona, Está bien, porque si yo me arreglo, pues sería para ti. Ándale. Arréglate para ti, Erándi, no para los demás. No, hay que arreglarse para uno mismo para sentirse bien. Juan Carlos Acosta. Iba también Erándi, tuvo que rematar con esto. Pedrito, creo que Erándi viene con toda la intención, creo que le gustas, creo que le atreces, espero hagas buen papel esta vez. Por favor. Paz me evidente. Bueno, pues mi querida Erándi, un rojo es fuerza, energía, pasión, entrega, que jamás le va a dar color al color gris. Así es que bueno, pues mi querido Pedro, ¿qué te puedo decir? No match. No match. Medio Mely. Pedrito, Erándi, digo, con el último comentario, como que no hay que arreglarse para otros, sino para uno mismo, pero yo creo que le debes dar una cita y hacer tu mejor papel, haz de cuenta que fueras mi hijo, por favor, no nos dejes, envergüenza. Sí, ama. Anelisa, yo veo que la flechada pone mucho en un pedestal como si fuera Pedro un trofeo. No, tú también vales muchísimo y tú vienes por alguien que te gusta, nada más, no lo pongas como figura pública, como un artista. nada más para aclarar eso, también como que digo, somos personas comunes y corrientes. Quisiera que no lo tuvieras en un trofeo, porque el día de mañana que lo vayas a conocer a Pedro y no sea lo que tú idealizaste en un punto, entonces tú también te vas a ir mal, ¿no? Tú también te vas a ir sacada de onda, entonces no idealices a nadie, disfruten las citas y se van a ir de cita, pero también mantente, tú también vales muchísimo y eres una mujer que viene por alguien que le gusta, nada más. Oski. Bueno, yo creo que es una pérdida de tiempo este portal, sabemos que tú vas a volver a hacer lo mismo, es como el mismo modus operandi tuyo, entonces, pues la misma forma de ser, la misma forma de actuar con todas las flechadas que la vas a terminar bateando, tú lo único que quieres es como llamar la atención, porque lo único divertido de tus portales es como ver qué te van a decir los demás, o sea, no se trata ni de ti, se trata de los demás y ya todos como que nos da hasta flojera opinar de ti, entonces esto ya está aburrido. ¿Qué se puede esperar de una persona que recibió 100 portales, os quieres saber? Pero en divertidos, por lo menos, esa es la diferencia, entonces lo que yo creo, entonces ya no quiero decir nada. Serrat. Guapito, ¿cuál figura pública? ¿Qué haces o qué? Dejen de elevarlo ya, chicos, o sea, figura pública ¿de dónde? ¿de dónde? Eres gris, o sea, como todos lo dicen, no proyectas nada. ¿Y qué crees? A ver, ya hasta me gustó el oso de la crayola gris. ¿Autógrafo de qué? ¿Autógrafo de qué? ¿De sentarte y ver tu sombrerito? Ah. Nomás hablamos de autógrafo cerrado. Cero, mi vida. Sé feliz. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Tenemos cita. Ya, vámonos de cita, se van de cita. Bueno, ahora que se le va a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!